...por qué no le tocará una pelota, talón para Benítez, Benítez... ¡Gol! ¡Gol! Las Águilas, el América 1. Toluca ya le dio vuelta al partido, aquí vemos la repetición, gran jugada del Toluca, gran definición. Ahí duda el topo a Valenciuela, seguirá cerrar. A Benítez prefiere quedarse en el centro, igual un zapatazo, un zurdazo. Impresionante que nada pueda hacer Moe y Toluca, 2 a 1 al América. Quizá, quizá Moisés...